Los Papis Yo confiaba en ti Y como me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Con una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante Pinta de elegante Dios mediante Salí de ti Porque eres tú Un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te llega a hallar Que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Como yo Lleno de Padrañas Una araña Laucha Pucaracha Dicho Sanguijuela No fuiste a la escuela Coriado Con cepalo Una lacra Y un nora Cómo se trata Una mujer Como yo Es tú Sí Aquí te estoy hablando Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Que vas adelante Pinta de elegante Dios mediante Salí de ti Porque eres tú Un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te llega a hallar Que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Como yo Lleno de Padrañas Una araña Laucha Pucaracha Dicho Saki Puelan Oficial Después La escoria Trico Cepalo Una lacra Y un nora Cómo se trata Una mujer Como yo Porque eres tú Un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te llega a hallar Que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Como yo Lleno de Padrañas Una araña Laucha Pucaracha Dicho Sanguijuela No fuiste a la escuela Escoria Dicho Cepalo Una lacra Y un nora Cómo se trata Una mujer Como yo Toma chocolate Porque eres tú Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Porque eres tú Un estúpido Paga lo que debes Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes No buiques Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Paga lo que debes Ver